Martes 21 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el esfreno de... ...un gran venado bura entre los árboles. Todos los cérvidos norteamericanos están coronados de espectaculares cuernas... ...como las que lucen los ciervos mulos o venados buras... ...mayores en tamaño que los cola blanca, pero menores que los elks o guapitíes. En el documental que os tenemos preparado para esta noche... ...Teen, uno de los protagonistas de Solo Hunter, tratará de hacerse con un magnífico bura... ...tras un difícil tiro entre arcos. Aquí, en Cajarusión.